Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a MrMusic, a Chico Malo, a Nicolás Segovia, a Javier, a Mewis, a Xion y a Jean Paul Flores Un enorme saludo a los miembros del canal Hey como están todos, soy Aaron OFC y esta vez me encuentro en el gameplay de Champions League Ok, hoy les traigo dos partiditas en el nuevo modo de juego, dos partidas Aaron, si, si, si Dos partidas en el cual en una de ellas me hice una pentakill bien sabrosa, así que nada chicos, disfruten de esta partida Somos una bolena, una Winona, una Naraku, un Stix, un Cleo contra un Stix, un Mikal, una Ida, un Memphis y una Winona Ok, mira, en esta partida en concreto estoy en el nuevo modo de juego de Blix, ok En esta partida en concreto le tengo un temor horrendo a Winona y a Stix, ok En el video pasado pudimos comprobar lo rápido que básicamente Winona se puede, puede rotar sus habilidades, ok Ahora Stix es otra locura, imagínate estar spawneando la ultia cada rato Pero bueno, tenemos nosotros un Stix, también en nuestra contra, porque es que hay una línea en medio, también eso es normal No pasa nada, yo me voy a mi línea, Naraku, andate en medio, por favor No vas a, mira, Naraku aquí y acá, bueno, no pasa nada, rotamos líneas ¿Quién soy yo para decirte que no, sabes, eh? Eh, 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 la, 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 por favor no La, 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 la Necesito tener la segunda rápido, vale, vale, oh, oh, sí, 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 sí Espérate, 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 no, 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 me quita la piel Me quito la piel, hijo mío Vale, nada, cuidado, vale, eh, tengo que hacer todo lo posible para negar a Stix, ¿sabes, eh? Y primero, evitar que salga el azul O hacérmelo yo, claro está Vale, me voy a robar su azul, eh Si, si, si puedo dejar, mira, pero mira, 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 mira con qué facilidad Pero vamos a ver, pero estás viendo con qué facilidad he roto la primera habilidad Es que mira, que locura es esta que me pongo la segunda y no me hace nada de daño, pues O sea, si estoy básicamente spawneando No, si, si, no, 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 eso es malo, eso es muy malo, eh Vale, 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 muerta, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, cuidado, vamos a ayudar acá arriba rápidamente, vamos a ayudar acá arriba rápidamente Vale, 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 vale No, 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 no Voy a rotar, mira, voy a ir, vale, este muere, este muere, este muere Vale, perfecto, perfecto, perfecto Voy a ir rotando la segunda habilidad en todo momento Porque como lo tengo, es un escudo, no me van a hacer daño Así que voy a aprovecharlo pero al máximo, eh Voy a aprovecharlo al máximo, vale Hay que tener cuidado con el Stix enemigo, lo vuelvo a repetir Ese va a ser un problema muy, pero muy grande Ahora, si puedo, vale Nuestra Naraku y nuestra Winona Saben lo que se hace, así que yo La verdad, agradecido inmensamente por ello Vale, hay que tener cuidado, vale, esto si es un buffo de poder No, invisibilidad, vale, también me sirve Vale, Stix, creo que, mira, el Stix enemigo Creo yo que va a estar constantemente Gankeando a Cleo, si, si, me da la sensación No sé si estará, estará de compañeros Tal vez con, vale, cuidado, me pongo esto, me pongo esto Me pongo esto, me pongo esto, me pongo esto, es que mira, mira Mira como caen, mira como caen Caen como gallinitas, no, o sea, me da, eh No, pero tenía la sensación, que mala suerte Creo que el escudo, el escudo contrarresta La torre, el escudo contrarresta La torre, pues ya no lo sé, eh Ya no lo sé, que mala suerte, a ver Stix Toma, toma, es que mira, es que Tú, tú, tú ponte a pensar esto, tú tienes Un Stix, ok, tú tienes Un Stix que, que está rotando la última Cada, creo, no sé cuántos segundos, pero me imagino Que debe ser muy poco, ok, y además de eso Con un buffo de, que tengas un buffo de poder Pues, ya ni te cuento, o sea, es una locura Que necesito probarlo también, eh Necesito probarlo también, pero mira Y también lo de balena, eh, lo de balena Me parece espectacular, pero es que mira, mira Está, está rotando, está rotando a cada momento La primera habilidad, es que voy a tirar la última Y no he tirado la última en toda la partida, ¿sabes, eh? Es que mira, y Winona también es otra cosa, eh Winona es otra cosa de, 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 de locos Acaba de morir Maraku Joder, pero Winona y el ansias Y ese ansias de matar, pues vale, matala, matala Vieron, vieron eso Vieron ese ansias de matar Mira, 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 mira Que no me haces nada, que no me haces nada ¡Ah! Es que si me hace, la torre si me hace, eh La torre si me hace, la torre si me hace Vale, 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 vale Es que mira, mira, mira Mira como caen las torres Caen como churros, hijo mío Caen como churritos Vale, perfecto, mira Tenemos una ventaja ahora mismo bastante considerable Así que perfecto Yo lo compro, es que mira, mira, mira Mira lo rápido que pega también Que locura, eh Que, que, que bendita locura es esto ¡Eh! Y el A, el A tampoco me ayuda, eh Internet, ponte bien, por favor Vale, vale, perfecto, ya está Es que hay que tratar, hay que tratar con cariñito Al internet para que se ponga bien Eso es ley de vida, eh Sí, 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 madre Espérate, espérate que si me, espérate que si me pongo esto va a hacer risas, eh Espérate que esto va a hacer risas Espérate que esto va a hacer risas Espérate que esto va a hacer risas Mira, 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 mira Mira, 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 mira Es que tengo infinito, eh Tengo este infinito, cabecita, por favor, ponte bien Tengo que arreglar eso No pasa nada, no pasa nada Es que mira, tengo infinito, mira, la tiro un segundo Es un, qué bendita locura es esto Un segundo Un segu, un segundo, eh Mira, 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 mira Es que, es que estoy por no tirar básicos, eh Estoy por no tirar básicos, ya Un segundo, solamente un segundo, eh Ya no, ya no, ya no Ahora, ahora, ahora ya un poquito Pero con el bufo, con el bufo de De reducción de enfriamiento Una locura extrema, eh Vale, voy a, voy a, voy a intentar, eh Voy a intentar, voy a intentar matar el stick Voy a intentar matar el stick Vale, stick muerto, perfecto Vale, vale, y este también va a morir Vale, nice, nice, nice Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a intentar matar La, 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 la La sede, la sede de, 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 de venganza, no La sede de querer matar Por favor, por favor Vale, vale, perfecto No sé qué está pasando con el inundación Ahora mismo, la verdad que se que se apaga cada rato No pasa nada, no pasa nada Ya lo arreglaré, hijo mío Ya lo arreglaré, vale Necesito escalar mucho más Quiero ver cuánto, ay, cuánto puedo llegar a meter, ¿sabes, eh? Me gustaría saber eso No, Naraku, déjamelo a mí Déjamelo a mí, Naraku No me importa ¡Ay! ¡Ah, la tengo yo! Vale, me, me encanta pelear con mi propio, ¿sabes, eh? Esto, esto ya, esto ya es otro nivel, ¿sabes? Esto ya es otro nivel Vale, vale, vamos a intentar ayudar acá Espérenme, por favor, que yo también quiero a Chocha No, es que, es que los deten No, cuidado con ella, eh Vale, vale, es que ya tengo muchísimo daño, eh Tengo muchísimo daño Mira, 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 mira Mira como caen, caen como palomitas, eh Caen como palomitas Y no me hice a nadie yo, eh Y no me hice yo a nadie Es que no me hice Mira, 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 mira Como que, mira como que hizo No me hice yo a nadie De paso es que no me hice a nadie Es que es increíble, eh Increíble, vale, 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 vale Mira como caen, mira como caen, mira como caen Que como palomitas Como palomitas de maíz, hijo mío Vale, vale, me hago esto No, no, no Ay, ay, corre, corre Pensé que había minions Uf, menos mal, menos mal Mira como estoy de vida, eh No quiero saber nada Pensé que había minions, te lo juro, eh Pensé que habían minions Vale, vamos a correr vida, vamos a correr vida Vamos a correr vida y vamos a ayudar Vamos a correr vida y vamos a ayudar Voy para allá Voy para allá Estoy aquí Vale, vale Con la pasiva mato, con la pasiva mato Con la pasiva mato Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Con la pasiva, eh Con solamente la pasiva Espérate, espérate que me puedo hacer Espérate que me puedo hacer Me puedo hacer la penta No, ay, cuenta Ven acá, ven acá Es mi penta, es mi penta Es mi penta Vale, perfecto No me roban la penta La penta no me la tienen que robar, por favor Eso no se hace, eso no se hace Vaya locura, vaya locura Vaya locura Vaya locura la, la, la Vale, espérate, espérate, espérate Que mira como caen Mira como caen Es absurdo Es absurdo Espérate, espérate, espérate Es que mira, 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 mira Mira como caen Caen como palomitas de maíz Hijo mío Vaya maldita locura Vaya maldita locura Que es esto, que es esto Es que no se cuanto duró la partida Hijo mío No se cuanto duró Estoy por poner otra A mi hice una penta Vamos a la siguiente partida Hijo mío Ok, ahora En esta ocasión Vamos con Stix No se si me llevamos con este rápidamente Vamos con Stix en esta ocasión Vale Vamos a ver si es verdad Que, que Bueno, es que Es que ya lo comprobamos con Con, con Con Reiza Ya lo comprobamos con Con básicamente Con, 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 con Con Balena Lo de Balena Una maldita locura La verdad No lo voy a negar Así que vamos a intentarlo Esta vez Con Stix No se que No se si me salga cuenta Hacerme la jungla Para empezar O intentar más Bueno Quiero, quiero, quiero llegar A tener la ulti Sabes, eh Creo que, que, que Tenemos a Yuya FK Uy, Yuya, vale Tenemos uno menos, vale Así que hay que tener cuidado, vale Tengamos cuidado Que mira, mira, mira Vale, creo que tenía que haber empezado Con la segunda Madre de Dios Pero que es esto Que es esto Mira, mira, mira Vale, vale Creo que no era necesario Que llevara El, el, el El talento de jungla Porque creo que Da igual Porque como tengo Que, que es esto Mira Ves con que rapidez Te con razón Que la gente Coge solamente a Stix En este modo de juego Mira, mira, mira Mira con que rapidez Mira con que rapidez pega Que locura es esta Mira, mira, mira Es que, es que, es que Es que no necesito No necesito Vale, vale Mira, mira, mira Que, que locura es esta Que locura es esta Es que ya está Ya está Vamos, vamos a potenciar Al máximo todo esto Aaron, estás loquísimo Estoy loquísimo, eh Estoy loquísimo Estoy muy loco Uy, 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 uy Es que mira, mira, mira Mira Voy a hacerme la jungla enemiga Entonces Voy a hacerme la jungla enemiga Entonces Mira, voy a hacerme la jungla enemiga Vale, espérate Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Puedo con los dos Puedo con los dos Puedo con los dos Soy el mejor de mi casa Soy el mejor de mi casa Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios No sé No me preguntes cómo Pero me lo hice No me preguntes cómo Pero me lo hice Así que, perfecto Uy, 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 uy Vámonos de aquí Vámonos de aquí Es que mira, mira, mira Mira, mira Que locura, mira Que locura Mira que locura Mira que locura es esta Vamos a ponernos esto Vamos a intentar matar A Brunghill Vamos a intentar matar a Brunghill Vamos a intentar matar a Brunghill Déjala Déjame a mi winona Me la deja tranquila Es que mira, mira Mira cómo caen Mira cómo caen Qué maldita locura es esta Qué maldita locura es esta Madre de Dios Por eso es que la gente lo coge Ven acá, ven acá Ven acá Es que no puedes hacerme nada Es que, es que caes como palomita Caes como palomita Qué es esta locura Madre de Dios Lo... Sticks Ya veo, mira Para los que han jugado posiblemente The King of Fire Coger a Rugal Acá 9-9 Es como jugar con Sticks En este modo de juego, ok Básicamente Con eso lo digo todo, ok Con eso lo digo absolutamente todo Es que mira, me puedo permitir Me puedo permitir tranquilamente Hacerme esto Sin problema alguno Es que mira Madre de Dios Vale, es que no aprendes, ¿verdad? Es que no aprendes Es que no aprendes No aprendes, no aprendes Chiquilla Chiquilla, tienes que aprender Tienes que aprender Que no puedes Es que mira, mira, mira Qué locura Qué locura Qué locura Madre de Dios Es que esto es muy intenso Para mí Ay, ay, ay Que se me va a formatir el cerebro Mi cerebro Mira, es que voy a desviar Voy a desviar bajo torre Porque me lo puedo permitir Voy, voy Es que, es que Es que caen antes Es que caen, es que Fíjate que caen, caen mucho antes Caen mucho antes A ver, ¿dónde está aquí? Ahí está Vale, acá Vale Uy, 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 uy Uy, uy, uy Déjame, déjame Que yo la vi primero A la señora Reiza Yo la vi primero Ven acá, ven acá, ven acá Vale, Joy Qué tanto potencia la roja Es bueno Como pega más rápido Puede hacer más rápido Las secuestraciones, ¿eh? Vale, tal vez Eso es lo que potencia Joy Vale, es que mira, mira What, 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 what Vale, por cierto No lo mencioné Pero posiblemente Bueno, sí, es posible Cuando estés viendo este video Eh, en la tarde Estaré subiendo Es que mira, mira Como caen No, no, vas a morir Vas a morir Vas a morir Yo voy a morir también ¡Uh! No mu... La vida, la vida, la vida La vida, la vida, eh Esto es una señal de la vida Y la vida me dice Aarón, hijo mío Vas a ganar Aarón, hijo mío No vas a morir Así que la vida La vida así lo decidió Así lo decidió la vida Es que mueren todos ya Es que están muriendo todos Es que es increíble Pero decía Una partida de Arenos Valor, ¿ok? Eh, hoy en la tarde Se viene partidita de Arenos Valor Así que Cuidado, eh Cuidado Vale, vale, vale Eh, mañana Ark Pasado mañana White Rift El día siguiente Ark Y el que le sigue a Movil Legend Ya saben cómo funciona Más o menos el horario Que tengo más o menos Estipulado Así que perfecto, eh Quiero más muertes, eh La sed de sangre me llama Me está llamando Hijo mío, la sed de sangre Por favor Que necesito más muertes Vengan pa' acá Vengan pa' acá Vengan pa' acá Es que no los dejo respirar No los dejo respirar Yo me voy aquí Voy por el sticks enemigo Voy por el sticks enemigo ¿Dónde estás? Yo te vi Por aquí Ay, ay, ay Que ya te encontré Hijo mío No vas a escapar No, hijo mío Lo siento mucho No puedes escapar Ya hay mucho tiempo Para ser una triple Así que no pasa nada Don't worry, be happy Don't worry, be happy Don't worry, be happy Es que mira No me la robes Es que soy ya Uy, 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 soy ya Uy, 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 soy ya Soy ya Ve acá No Me están Se me están llevando las kills Se me están llevando las kills Eh, bueno Lot, no, no sé si Si sea algo bueno Aquí, bueno Estar básica Mira esa deleteada Mira esa deleteada de Lot Por favor Alguien dígame Que vio la deleteada de Lot Es que mira, mira, mira No los dejo respirar No los dejo respirar ¿Qué haces hijo mío? ¿Qué haces hijo mío? Vámonos de aquí Me pongo la weekly Uf, uf, menos mal Porque estaba muertísimo Vale, toma Toma Uf, uf, uf Casi muero de nuevo Estoy quedándome al borde de la muerte En todo momento, eh Vale, creo que ya tenemos Ya podemos Es que mira En cinco minutos, macho, eh En cinco minutos Ya acabamos esto En cinco minutos Oh no, tal vez no Espérate, tal vez no Tal vez no No, 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 no Todavía no Cuidado, eh Cuidado que se están resistiendo Se están resistiendo Hijo mío Vaya locura Vaya locurón Vaya locurón Vaya locurón Es este ¿Pero qué es esto? Por favor Sigo este Todavía mi cuerpo Lo está asimilando ¿Sabes? Todavía no puedo No puedo con tanta felicidad No se puede Es que mira Es que Scorpio Guau Scorpio también debe ser una locura Scorpio también debe ser Una bendita locura Que no me moleste Que te mueras por favor Vale, vale, vale Madre de Dios Mira, dos partiditas en uno Bastante easy La verdad No te voy a mentir Una locura con ellas Y una pentakill Entre una de las partidas Ojo Así que nada Mira, yo creo que lo dejaré por aquí Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que subiré un video Bueno, dos videos Todos los días Que estoy diciendo Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito